Muy bien, como podemos observar, acá tenemos las bolas, acá está lo que preparé, las bolas de la mezcla que se hizo, de la harina y todo eso. Vamos a hacer lo siguiente. Las bolitas se hicieron pequeñas, ellas crecieron, ahora las voy a alistar. Muy bien, como podemos observar se van a hacer las tiritas, verdad, las tiras y no las tengo que mover para nada porque si no se me bajan y ya no suben, quieren cuidado especial y creo que esa ya la absolutamente la fregué porque, como digo, pueden ver estas como están y esa es la que ella tocó, ya se bajó. Es muy delicada la, tendría que dejarle un espacio grande. Muy bien, como podemos observar, acá le está haciendo las tiras largas para poderle agregar el pollo. Muy bien, como podemos observar, acá le estamos agregando la salsa dulce, la mayonesa, aquí está la mayonesa, la mostaza nos hizo falta, la mostaza nos hizo falta, no podemos salir por eso no tenemos. Le dejamos caer un poquito de yema de huevo. Muy bien, como podemos observar, a la horita se le agregó un poquito de clara de huevo para que pegue. Lo vamos a hacer a un lado, mientras agarramos esta, por lo que sea la pegue. Tenemos el rodo para deslizarlo, verdad, hacerlo a lo largo. Vamos a ver cómo nos quedan estas trenzas. Realmente ya se nos hizo tarde, pero bueno, lo bueno es que estamos acá en casa, no afuera. Esa sale bien bonita. Sí, porque como ya tengo espacio para como poder trabajar, pero yo solo lo voy a hacer de dos, porque le vamos a agregar la salsa dulce. Y ella, porque si no no nos van a cansar, porque son varias. Vamos a dejar caer el pollo. Estamos agregando lo que le picamos, lo que freímos, ¿verdad? Sí. Como podemos ver, el horno ya casi va a estar, los leños ya casi se están acabando. ¡Ufa! Eso está... ¡Mmm! ¡Requete caliente! Vamos a agregar acá las trenzas. Vamos a agregar acá las trenzas. Ahorita ya estamos haciendo la primera. Vamos a ver cuántas trenzas nos van a salir, ¿verdad? Sí, a ver cuántas. Las estoy haciendo de dos, porque si las hago de tres, no me va a salir. Sí, claro. Porque son de tres, pero sinceramente que uno va viendo, güey. Y también, ¿qué nos va a quedar, verdad, Daniela? Bueno, ahí están. Allá, por favor. Ok. Muy bien, mami. Este ya está con la última, porque llevaba mucho tiempo. Sí, ya casi ya. Ya estamos aquí ya terminando, ¿verdad? Porque lleva tiempo de estar haciendo tantas bolitas. Ajá. Y... Esa la va a hacer de tres. Sí, esa la voy a hacer de tres. Esa la voy a hacer de tres. Esa la voy a hacer de tres. Ahí están. ¿Ya le ha hecho manteca? Sí. Sí, ya tiene manteca. Ponte algo para llenarla aquí, para que no se me termine. Esa la voy a hacer de tres. Huevo. Muy bien. Esa es la de tres, que ahorita lo van a hacer. Tengo que ponerle huevo aquí a la ollita, para que pegue y no despegue. Ah, bueno. Muy bien. Aquí ya la van a empezar a trenzar. Como miren, aquí estamos ya trenzando. Este, esta va se ha de tres. Aquí está. Está ganzocerlo. Esta está Únita. Sí. Ahí está fuerte, abrió. Está维 porque a pas konuşamos. Esa está bien, súper llena de carne. Ahí, ahí se va. Vaya! Pues eso fue lo que... Y ahorita las vamos a poner todas las que nos... Sí, para que se enfocen. Vean cuánto salido. Muy bien. Muy bien, Linda, ya le va a agregar lo que es el ajonjolín. Muy bien, este mami ya le... Está agregando ya lo que es la clara de huevo. La clara de huevo. Entonces yo le voy a... La ajonjolín. Ajá. La ajonjolín. ¿A todas no? No, no, no. Vamos a agregar la ajonjolín para que se le mire siempre adorno, ¿verdad? Sí. No se miren tan simples. Pero se miren bonito así. Sí. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, horneada ahora. Sí. El horno ya debe estar bien caliente porque de rato... Así que rato se me echó leña. Ajá. Muy bien, como pueden observar, aquí Linda le está agregando lo que es el ajonjolín. Pueden aquí ver cómo lo prepararon. Vieron ustedes paso por paso cómo lo estuvo haciendo mami con Linda. Sí, y la clara de huevo es para que la ajonjolín tee. Para que te y la ajonjolín tee. Para que te y la ajonjolín tee. Delmi les va a enfocar bien, o ya les enfocó bien las prensas. Le agregamos, para algunos que quizá no miran todo el procedimiento, le agregamos pimiento, cebolla, apio y zanahoria, salchicha y pollo. Eso lo sufrí bien, y ya de ahí mi mamá hizo la masa, harina, levadura, rollar, manteca vegetal, sal, chicha y agua, ¿verdad? Con forma de seguir aguadando. Y margarina. Y margarina. Esperando de que se le guste, que nos puedan apoyar para hacerle los videos. Y que el Señor les dé el vibra. Ahorita vamos a, ya les enfocé el horno también. El horno de que está muy caliente, porque de que rato se echó leña. Y ya pudieron ver el procedimiento de todo. Y los quiero mucho. Muy bien, mañana primero Dios les vamos a enseñar cómo nos salió, ¿verdad? Les vamos a enseñar las prensas cómo nos van a salir. El día de mañana. Muy bien, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Que nos sigan apoyando para hacerle nuestros videos. Y que compartan, ¿verdad? Y que también nos apoyen en los canales que tenemos. Quizá no grabamos diario, porque realmente nos cuesta un poco. Pero lo hacemos todo con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y esperamos que nos dejen sus likes, sus comentarios. Espero que nos sigan apoyando y activen la camarita que les caiga la notificación. Cuando la campanita esté activada ya este les caerá lo que es la notificación de un nuevo video, ¿verdad? Que Dios los bendiga grandemente. Los queremos mucho. Espero que nos sigan apoyando en recetas. Chapinas, tía, Berta e hijas. Al igual en Chapinas en Acción. Muy bien, que Dios me los bendiga. Y espero que les guste lo que realizamos en casa día a día, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Y que tengan una excelente noche. Bendiciones.